Ahí estamos, ahí estamos, tenía que ser el policía, ni modo, si viene un recio, cualquier cosa, es lo que pasa, por eso yo, nomás le piso la pata a lo que da, no le piso más, saludos mi raza, buenas noches, como anda por ahí la raza, repórtense, saluden, buenas noches, que tengan una bonita noche, y descansen, a gusto los que ya van a dormir, los que ya van cabeceando, manejando, pues ya, ya es hora, ya es hora de dormir raza, porque es peligroso, acuérdense, es peligroso de dormir medio, manejar medio dormido, así que mejor, acurruquense ya, raza, a dormir, ya cuando empieza uno a cabecear y a cerrar los ojos, y que el camión se va para una y para otro, ya valió más, no queda más que dormir, bueno, pues ahí los dejo, ahí los guacho, ahí los miro, y hasta la próxima, mi gente.